¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata. Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos derrotar al cuarto Pokémon dominante de nuestra historia, ya solo nos queda uno, y nos hicimos con un nuevo Pokémon, este que estáis viendo de dos cabezas, Scooby-Jane. Le conseguimos evolucionar gracias a una piedra a fuego, y es bastante poderoso, de hecho al tener tipo planta a fuego, pues es muy fuerte la verdad, porque va muy bien estos dos tipos juntos, ¿no? Así que fíjate, un Pokémon de dos cabezas, que de momento vamos a meter al equipo y a ver qué tal lo hace. Estaba en esta zona matando unos cuantos Pokémon, aparte de que me dan muchísima experiencia es que los mato de un solo golpe con el lanzallamas, así que es increíble, y eso he estado haciendo porque está un poquito bajo de nivel, pero tengo curiosidad de este Pokémon, tío. ¿Podrá alcanzar un poder muy alto más adelante? Yo creo que sí, tío. Ya de por sí hace bastante daño, no veo más elefantes por aquí, es que los elefantes es genial. Los Rolicoli, que también hay un montón por aquí, me los cargo de un golpe, pero me dan menos experiencia, así que la clave es acabar con los elefantes. Voy a acabar con unos cuantos para subir aunque sea un nivel más, y hoy veremos a ver qué hacemos. A lo mejor vamos a por nuestro siguiente gimnasio, ¿eh? Puede ser que vayamos a por el siguiente, porque tenemos dos medallas, ¿no? Pues estaría muy guay conseguir la tercera, tío. ¡Lanzallamas! ¡Oh, mi elefante al suelo! Es que se los ventila, tío. Menudo daño, ¿eh, chicos? La verdad que aparte el Pokémon mola un montón el diseño. Bueno, no sé yo si me voy a quedar un nivel entero porque me dan... Ya no me dan tanto como antes, ¿eh? Claro, voy subiendo nivel y al final no me dan tanto. Podría gastar... Tenemos algunos caramelos de experiencia, creo, ¿no? Es que mi equipo le saca como 6 o 7 niveles, tío. Estoy un poquito por debajo del resto. Bueno, no tanto ya, me sacan solo 4. ¡Ojo, Armarouch! Nivel 30. ¡Qué equipazo estamos haciendo, tío! ¡Qué equipazo estamos haciendo! Una locura, la verdad. A ver si veo algún otro elefante. ¡Madre mía! Hay un montón de harillamas aquí con makuitas, ¿no? ¿Por qué hay tantos, tío? No estaría mal encontrar un Pokémon Shiny. No hemos visto ni uno en toda la aventura. A ver, es muy complicado. Pero fíjate qué cantidad de harillamas, tío. Ven aquí, elefantito. Por cierto, chicos, como siempre, podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. ¡Toma fuego, elefante! ¡Venga, hombre, a dormir! ¡Uy, esta ahí cae! 300 de experiencia ya no me dan tanto. Voy a ver si tengo caramelos. O qué tengo por aquí para que suba un poquito de nivel. A ver, tengo... Bueno, tengo caramelos interesantes, ¿eh? A ver, usar. ¡Pum! ¿Cuánto es esto? ¡800! ¡No está mal! Más. Nivel 26. Y los XS también se los doy. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto ha dado? ¡Qué poquito, ¿no? Y un caramelo raro me sube un nivel entero. Vale. Tengo piedras de evolución. Tengo dos piedras trueno, una piedra lunar, una piedra fuego. ¿Cuándo hemos conseguido todo esto? Bueno, andando por ahí, ¿no? Si es que al final conseguimos un montón de cositas. El Voltorb, que no conseguí atrapar en el capítulo anterior, tío. Explotó dos veces. Es que va a usar autodestrucción. O duermo a este Pokémon o no lo puedo capturar, ¿eh? A no ser que le atrapa a la primera. Buah, le tiro la Ultra Ball. No te escapes de esto, ¿eh, Voltorb? No me seas un troll, tío. Es una Ultra Ball. Y mi último Ultra Ball, de hecho. ¡Perfecto! Nuevo Pokémon atrapado. Ya era hora, Voltorb. Ahí está. Bien. Muy bien. Pokémon bola, eléctrico. Se mueve rodando. Si el terreno es irregular, una chispa provocada por algún bache lo hará explotar. Es increíble, tío. Solo explota este Pokémon. Ahí está. Por fin le tenemos. Madre mía. Vale, creo que me queda un Pokémon para subir de nivel. Así que vamos a derrotar a este elefante. Y... Miraremos el mapa. A ver qué podemos hacer hoy. Por cierto, estamos también muy cerca ya de conseguir 100 Pokémon. Capturados, ¿eh? Así que llevamos el juego súper bien, la verdad. Lo llevamos súper bien. Me gustaría hacerme con todos. Y creo que son 400. Así que, bueno, nos queda un largo trabajo todavía. Pero... Oye. Va bien la cosa, tío. Mira, vamos a mirar cómo vamos. Desde aquí lo puedo ver. Pokédex. Tengo 98 Pokémon capturados. Hoy hay que llegar a 100, ¿eh? Hay que llegar a 100 sin ningún tipo de duda. Y ahora vamos a ver el mapa para ver qué cositas me quedan. Lo alejamos del todo. Fijaros, lo que aparece en números es lo que ya he completado. Y donde no hay números es, pues, lo que tengo que hacer todavía. Aquí tengo un gimnasio que fue el gimnasio al que no pude llegar en su día, ¿os acordáis? Porque no tenía el salto alto con Coraidon. Ahora podríamos ir hasta ese gimnasio y hacerlo, ¿verdad? Además que es como lo único que me queda de esta parte de abajo por completar. Creo que sería perfecto. Seguramente tenga algún vuelo cerca. No sale más, es lo que vamos a hacer, tío. Vamos a ir allí, ¿eh? Vamos a ir allí. Lo que no sé de qué tipo será ese gimnasio. Aunque voy a darme una pequeña vuelta por si puedo capturar algún Pokémon más que no tenga aquí. Más que nada porque quiero llegar a 100 Pokémon, tío. Y seguro que alguno me falta. Ductrio le tenemos, ¿no? Creo que le conseguí capturar. Ductrio, ¿te tengo? No te escondas, tío. Vale, sí le tengo. Sale la Pokéball. Pero tiene que haber alguno que no. Voy a darme una pequeña vuelta a ver qué sale por aquí, tío. ¡Ugh! Es que este es el problema, tío. Me puedo encontrar los Pokémon de cara, ¿eh? Se voy muy rápido. ¡Ah! En el agua puede tirarme. A lo mejor hay algún pececito. ¿Soy yo? Salto demasiado ahora, tío. ¿Cómo se nota, eh? ¡Dios! Salto una locura. A este también lo atrapé. Voy a meterme aquí porque estoy viendo que hay un montón de objetos, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos? Vamos a ver si los podemos pillar todos. Mira, un caramelo raro. ¡Guau! Además, con este salto llego donde quiera. A ver, cuidado. Restaura todo. Un elixir máximo. Vale. Una MT. Joya de luz. Y aquí una Lujo Ball. Esto está plagado. Pero plagado. Más PP. ¡Qué botín, tío! ¡Qué botín! Reflejo. Otro Ether. Hay un Ductrío. Me fijo en los Pokémon más que nada. ¡Ujo! El Gimme Goal. Venga, otra moneda. ¡Qué misterio lo del Gimme Goal, eh! Encontrarle por ahí siempre me da una moneda y desaparece. Y ya está. Despertar. Hemos conseguido todos los objetitos de aquí. Nada, una locura. Vamos a ver qué más hay. Hariyama. A todo esto tengo a Hariyama. Porque le estoy viendo mucho, pero yo creo que no le llegue a capturar, ¿verdad? Hariyama, ¿te tengo? A ver cómo puedo ver al Hariyama. Hariyama. Ah, sí, le tengo. ¿Y al Psyduck? Sí, al Psyduck, sí. Me acuerdo que le capturé. Y al Chutly este también. Vale. Es que lo he dicho, tío. Vamos muy bien en cuanto a Pokémon capturados, ¿verdad? Carburante y revivir. Y otro objetito. Caramel de experiencia. Hay una entrada, una cueva ahí. ¿Cómo? Pero no llego, ¿verdad? Ojo, pirañita. Creo que hasta piraña no la tengo. ¡Toma, cómetes, hombre! No te tengo a ti, ¿no? Un basculín. Vale, pues... A ver, no lo quiero matar. Con cuidado, ¿eh? Mordisquito. Aquajet. Lo aguanto porque soy tipo planta, aunque sea fuego también. No es eficaz por eso. Golpe crítico. Cuidadito. Vale, lo bueno es que de otro mordisco no le mato. Me devuelve el mordisco. Y me hace retroceder, tío. No me lo creo. El basculín este. Aquajet. Me deja muy tocado. Vale. Voy a cambiar de Pokémon porque no quiero morir. Sacamos a Kiardos. Además, le voy a intimidar. Así me hace menos daño y le puedo tancar más tiempo. Y con la Pokémon debería de ser suficiente. ¿Soy yo? ¿O este es distinto al de atrás? Este tiene una raya roja y el de atrás una raya azul, ¿no? ¿Será por macho o hembra? Puede ser, ¿no? No creo que sea Pokémon Shiny. O sí. ¿Te imaginas que estoy ante un Pokémon Shiny y no nos hemos dado cuenta? Saldría una estrella en algún lado o algo, ¿no? Quiero pensar. No lo sé. Cara susto. Vale. Pokémon, no te resistas, tío. Estás muy tocado. ¡Vamos! Uno. Madre mía. Me la está dando este Pokémon, ¿eh? Aquajet. Es que no tengo Super Balls. Solo tengo Poké Balls, tío. Me va haciendo falta, ¿eh? Mejores Poké Balls ya. Mira, Lola rompe instantáneamente. ¿Pero qué le pasa a la piraña? Poké Ball. ¡Vamos, pececito! No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Me va a gastar todas las Poké Balls, tío. Esta piraña. Si es que no tengo otra Poké Ball que le pueda lanzar. Tampoco le puedo dormir. No le puedo paralizar. Me la rompe instantáneamente. Algo pasa, ¿eh? Le lanzo una Honor Ball. A ver si esta es mejor, tío. Honor Ball. No sé qué pasa con este Pokémon. Me ha buggeado el juego. Ahora de repente no puedo capturarlo. No me lo creo, tío. Poké Ball. Increíble. Pues nada. ¿Me tiraré aquí un buen rato hasta que quiera entrar? No me lo creo, tío. Me va a gastar las 20 Poké Balls. Ya lo estoy viendo. 16 me quedan. Madre mía. Cuando quieras, ¿eh, piraña? Cuando tú quieras, tío. ¿Por qué se escapa siempre a la primera? Es que tiene que haber un porqué. No me lo creo, tío. No aguanta ni un poquito dentro de la Poké Ball. Tampoco es tanto nivel. Míralo. Yo estoy flipando. Creo que es el Pokémon de la serie que más está costando. Además que está en rojo. Está prácticamente debilitado. Es una locura, tío. Le tiro la Ball de pesca. Funcionará. Esta azul. La Buceo Ball. Venga, Pokémon de agua, ¿no? Pua, menos mal, tío. Menos mal que tengo la Buceo Ball esta. Si no me puedo tirar aquí todo el día, ¿eh? Guau. Qué locura. Crocalor quiere aprender lanzallamas, tío. ¡Sí, señor! Por fin un buen ataque de fuego para Crocalor, tío. Teníamos calcinación, que tiene 60 de potencia, pero es que lanzallamas tiene 90. Así que imagínate. Imagínate. Si este lleva una valla o ciertos objetos se quemarán y ya no se podrán usar. Ojo, calcinación impide que el enemigo use objetos. Ah, no, ciertos objetos. Pone, no todos. Vale, igualmente, si tengo lanzallamas ya no quiero calcinación. Así que debería de quitarle... Bueno, y tengo al arido. Mordisco o al arido. Tengo 73 de ataque especial. Mordisco se va quedando atrás ya, ¿eh? Porque solo tengo 45 de ataque. Voy a quitarle mordisco. Tengo al arido, que pego por especial. Así que pues mira, lanzallamas. Ataque poderoso, ¿eh? Basculín. Un Pokémon agresivo y feroz, cuya fortaleza y capacidad de adaptación le permiten multiplicar su número rápidamente. Y tiene una raya roja, así que a lo mejor el azul... Bueno, así será por lo de macho o hembra, ¿no? No creo que sea Sai ni el otro. A este ya le tengo. Podemos escapar. Si es que me deja claro, porque no tengo vida. Vale, voy a curarme. Lo primero. A ver, dejadme curar, por favor. Pum. Y pum. Vale. ¿Dónde está el de la raya azul? Solo quiero comprobar que de verdad este no sea Sai ni. Este no es Sai ni, ¿no? No, porque atrás hay un montón. Así que será por macho o hembra. Vale, efectivamente es por eso. Así que nada más por hacer. Basculín atrapado. Y me piro. Creo que me falta un Pokémon para llegar a 100. Solo un Pokémon. Luchamos un poquito. A ver qué tal vamos contra entrenador. Voy a luchar. A combatito. Hay tanta arena por aquí que se me mete en la boca y me rechinan los dientes. Hombre, eso es bastante molesto, ¿eh? Que se te meta arena en la boca, tío. La estudiante Monse. Me desafía. Me saca un Sanflora. Madre mía, ¿dónde voy a mandar tu Sanflora? Allá voy. Nivel 29. Oh, esto va a molar, ¿eh? Me va a dar muchísima experiencia. Lanzallamas. Toma, Sanflora. Lo aguanta. Danza pétalo. Nada, ni cosquillas. Solo me queda un lanzallamas. Voy a hacer un desarrollo para aumentarme el ataque especial. Y hacer un poquito más de daño. Bueno, me aumento el ataque y el ataque especial. Las dos cositas. Danza pétalo. Scooby Jane va a ser muy bueno, sobre todo contra líderes de gimnasia y demás, ¿eh? Porque me puedo chetar el ataque y el ataque especial con desarrollo y luego reventar a todo su equipo. Es un Pokémon muy, muy fuerte, tío. Venga, tu siguiente. 900 de experiencia. Perfecto. No quiero cambiar. ¿A quién me saca? El Maskerain. ¿Esto era tipo agua? No, no. Esto es tipo bicho o algo más, ¿no? Me baja el ataque. Voy a hacerle un mordisquito. No quiero gastar el lanzallamas. Lo quiero guardar para su último Pokémon. Pero no me va a dejar, tío. Aire filado. Ataque volador. Bicho volador, a lo mejor. Me ha reventado de un golpe, tío. Vale, pues vamos a sacar a Crocalor. Se acabó la tontería. No le he hecho lanzallamas por no tener PP, pero igualmente era más rápido. Así que poco que hacer. Maskerain. Lanzallamas. Me paraliza, tío. Pero qué velocidad tiene este insecto. Crocalor, ataca, por favor. Qué bueno eres, tío. Venga, fuera. Pa' tu casa dormir, hombre. Voy a revivir ahora a mi querido Scooby Jane para que gane la experiencia, ¿no? Del último Pokémon, porque si no, no la va a ganar. Un Donphan. Un Donphan. Me la puede liar el Donphan. Tengo que cambiar. Vamos a cambiar a Gyarados. Le bajo el ataque para que me pegue menos. Y a ver si de casualidad me hace algún ataque de tipo tierra, como Terratemblor o... Igual tiene terremoto, ¿eh? Y que falle. Lo que no quiero es que me haga algún ataque de tipo roca, por favor. Vale, justo eso. Terratemblor no me pega. Ahora puedo revivir. Tranquilamente. Y así gano experiencia con Scooby Jane. Que no quiero que se quede atrás, tío. Colmillo rayo. ¿Cómo tiene eso, tío? ¿Cómo tiene un colmillo rayo? Cascada. A ver si me lo mato de una. Le pego mucho, ¿eh? Lo aguanta por poco. ¿Le hago retroceder? No, colmillo rayo. No falla. Donphan con colmillo rayo. Pero qué bestia, ¿no? Qué bestia. Vale, puedo aprovechar esto. A ver si puedo pegar primero, tío. Y gano toda la experiencia con... Con Scooby Jane. Si pego primero estaría genial, pero no sé si voy a ser... Tan rápido. Oh, soy más rápido que Donphan. Perfecto. Lo reviento. Venga, hasta luego. Bien. ¿Cuánto gano de experiencia? Mil. Subo al nivel 28. Cabezazo Zen. ¿Esto es físico o especial? Es físico, tío. A ver, tengo 73 de ataque. Realmente tengo más ataque que ataque especial. ¿Pero qué le quito? Mordisco. A ver, no estaría mal, ¿eh? Son 80 de potencia. Tengo 90 de precisión, es lo único. Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedentre. También puede hacer retroceder. Uf, es mucha potencia, ¿eh? Aparte, así nos cargamos a los Pokémon de tipo lucha fácil. Lucha o fantasma también. Es interesante. Creo que se lo voy a aprender, ¿eh? Son 80 de potencia, tío. Si es verdad que vamos a fallar un ataque de cada 10. A cambio de más poder cada vez que peguemos. Yo creo que merece la pena. Así que bien, buena victoria. 4.600 Pukidólares. Me hace falta luchar contra entrenadores por eso. Por el dinerito. Vale. Yo creo que... Voy a ver si puedo capturar a este Pokémon que he visto aquí. Que estaba como flotando. Mientras luchaba le he visto. No sé dónde se ha metido, tío. No sé dónde se ha metido. Ojo. Este no le tengo, ¿no? El Pawniard. No te tengo a ti, amigo. Este Pokémon era de tipo acero y creo que es bastante bueno, ¿verdad? Me suena que es uno de los Pokémon fuertes. Vamos a hacerle... Lanzallamas se lo carga. Voy a probar a lanzarle una Pokéball, tío. A ver si tengo suerte. Superball. Es nivel 23. A ver si se captura. Nada, instantáneo, tío. Corte Furia. Me mata. Buah, he evitado el ataque. Vale, creo que voy a cambiar. Vamos a sacar al Mabostiv. Quiero pegarle un par de mordiscos. Y así le bajo. Mi perrito. Además entra haciéndole la intimidación. Que es bastante buena también. Fuerza mental. No le puedo bajar el ataque. Bueno. Este Pokémon está fuerte o qué. Voy a hacerle... Vendetta. A ver si es más rápido que yo. No, no es más rápido. Dios. Cara, susto. Ahora me baja la velocidad. Pero ahora no le quiero pegar más, claro. Ya sabéis que si Vendetta ataca a segundo le hace más daño. Bueno, más bien si me pegan, ¿no? Primero. Es como que se quiere vengar del ataque. Uno de vida. Vale, vale. Mabostiv. No te lo cargues, tío. ¿Pokemon? Que sea suficiente. No te creo, tío. Ya estaba capturado. Ey, está al fondo del Pokémon. Ah, creo que ese ya le capturé, ¿no? Que era un renacuajo eléctrico o algo así. Sí, ya le capturé en el pasado. Me acabo de acordar de él. Nada, no se quiere capturar. Este Pokémon, tío. ¡No! Le he atacado sin querer, tío. Pero no le he podido atacar. Menos mal. Quiero lanzarle la Poké Ball. Casi la lío, tío. Casi la lío. Deja de romper mis Poké Balls, tío. Por favor, te lo pido ya, ¿eh? Tengo que comprarme Poké Balls. O sea, ya las Poké Balls se quedan un poco inútiles. Necesito Super Balls o Ultra Balls, incluso. Vale, bien. Menos mal. Lo que me cuesta. Es que si tuviese un Pokémon para paralizar y demás, sería mucho más fácil atrapar. Pero no puedo paralizar. Porque Pawn Moth tiene ataques de pegar. Pawniart. Siniestro a cero. Desafía sin temor a enemigos poderosos. Si es necesario, se aferra al rival y le clava las cuchillas que le recubren el cuerpo. Este Pokémon es muy bueno, creo, ¿eh? A lo mejor lo tenemos que tener en cuenta. No sé si tiene algún tipo de evolución nueva en este juego o si no la tiene. Y ya estaban anteriores. Pero no sé, creo que es un Pokémon que... Hay que echarle el ojo un poquito, ¿eh? Voy a pillar esto. Con permiso. Y con permiso. Vale. Pues me piro ya. No veo mucho más cosa por aquí. Vamos a volar. Eso sí, este objeto me lo llevo. Y este también. Madre mía, es que hay un montón de objetos, tío. Bueno, empiezo a andar. ¿Y aquí puedo entrar? Otro objetito. Piedra solar. Buenísima. Vale. Vamos al mapa. Mapita. Y nos vamos a donde no pudimos llegar en su día. Era por aquí abajo. Vale. ¿Tengo vuelo cerca? ¿Cómo que no tengo...? Ah, porque no llegué, claro. Tengo vuelo aquí. Primero voy a marcar el destino. Marcar destino. Y ahora a volar aquí. Sí. Allá vamos. Vale, voy a intentar comprar aquí Super Balls. No tengo muchos PokéDólares, creo. Eso sí, gano por combate 4.000 en esa zona, ¿eh? A lo mejor tendría que haber luchado contra un par de entrenadores más. Porque merece la pena. Pero también es verdad que tengo pepitas. Las puedo vender. Voy a vender las pepitas. Que creo que valen 5.000 PokéDólares. Y con eso ya tendré dinero más que suficiente para poder comprar lo que quiera, la verdad. Voy a vender las pepitas. Ya estamos a tope. A ver, hola. Quiero comprar algo. Tengo 12.000. Me venden Super Balls. Pues quiero todas las que pueda. Vale. Puedo comprar 20. Me sirven. Y ahora vamos a intentar vender las pepitas. Que estarán en el apartado de tesoros. Aquí tengo dos pepitas. Justo 10.000. Cinco polvos estelares. Por 7.500. Y dos huesos raros. Me pongo casi en... Bueno, en 22.000, ¿eh? Puedo comprar más Super Balls. Voy a comprar. Que no me falten. 31. Sí. Ahí está, tío. Ya estamos un poquito mejor. Y Super Poción tengo 15. Así que de momento bien. Vale. No quiero hacer nada más. Vámonos. Y a nuestro destino que está por allí. Pero esta vez sí podremos pasar por la cueva. De hecho, puedo hasta cruzar el río. Que tuve que dar una vuelta, tío. Me acuerdo. Porque no podía cruzar por aquí. Ahora ya puedo pegar este salto. Y tan tranquilo. Por cierto, espérate. ¿El marril este le tengo? ¿Marril? ¿Te atrapé a ti? ¿Marril? No. No le tengo atrapado. Es que no me sonaba, ¿eh? No me sonaba. O sea, me suena que le hemos visto varias veces. Pero no le he atrapado. Pues voy a ello, tío. A ver. No le puedo atacar con nada. El lanzallamas a lo mejor es lo único que me aguanta, ¿no? Voy a hacer el lanzallamas. Vale, lo aguanta bien. Le hago otro y le capturo. Atizar. Ha fallado. Perfecto. Otro lanzallamas. Perfecto. No te muevas de ahí, ¿eh, Marril? No me atices. Oh, qué bien. Hemos esquivado dos veces el ataque. Qué maravilloso. Super Ball. Venga, atrápate. Ahí está. Ya sí que sí hemos pasado los 100 Pokémon capturados, ¿no? Así se hace, chicos. Así se hace. El equipo le tenemos más o menos sobre el nivel 30. Pokémon de tipo agua Hada. Tiene un pelaje que repele el agua, por lo que está seco incluso después de bañarse. Wow. Sorprendente, ¿no? Ahí está, Marril. Ah, el que nos hicimos fue con el Azurril. El Azurril sí que lo capturé. Pero, ¿qué pasa, perrito? ¿Qué pasa, Marchif? A ti ya te tengo, tío. Te tengo evolucionado y todo. Toma un lanzallamas. Anda. Estate quitecito. Como lo he reventado, ¿eh? Con mi Pokémon de dos cabetas. Y este le tengo. Sí, a este le tengo. Vale. No veo más Pokémon que no tenga por aquí. Un lechón durmiendo. Vaya para mí. Y nos vamos. Ah, espérate que a lo mejor tengo que subir ahí arriba. Es verdad. Vale. Creo que tenía que subir ahí. Vale, para subir por ahí mejor por esta parte. Ojo. Sí, a este Pokémon ya le tengo. Le llega a capturar, ¿no? Al Toxel este. Vale, sí le tengo. Toxel atrapado. Me voy por aquí arriba. De camino a la cueva. Que de hecho en esa cueva había Pokémon de nivel 30, sorprendentemente. Espérate que a lo mejor... No creo que tenga que subir más cueva. O sea, es por aquí, ¿no? No, creo que no es por aquí todavía, ¿eh? Creo que todavía no es por aquí. Es la siguiente montaña. Pero ¿puedo llegar? No, creo que tengo que subir todavía aún más alto. Espero poder subir por aquí, por favor. Lo bueno es que soy súper rápido ya en la montura. Coraidon ha ganado muchísimo poder, ¿eh? Muy atentos de si vemos de casualidad un Pokémon Shiny, aunque a esta velocidad. Y que los Pokémon tardan en cargar. Yo creo que ni le veríamos. Vale, esto para mí. Muchos objetos brillantes. Perritos, Toxel... Os tengo a todos. ¡Eh! No te caigas, no te caigas. Solo quiero la Pokéball. Vale. Y seguimos. Escalando esta super montaña. Que yo espero que sea por aquí. Y vuelvo a decirlo, no lo tengo claro. Otra Pokéball. ¿Puedo escalar por aquí? No parece, ¿eh? ¿Y dónde voy ahora? No se sube por aquí, tío. Creo que me la están liando, ¿eh? Lo mismo ni llego por aquí, tío. Fíjate lo que te digo. Yo no sé dónde estoy yendo. Bueno, ya que he llegado hasta aquí. Voy a avanzar. Y a ver si de casualidad puedo llegar hasta aquella cueva. Un Gold Duck, Tera Crystal. Voy a por él, ¿no? Nivel 33. Vamos a intentarlo. Aunque igual me lo cargo, no creo, ¿no? Mira, Tera Crystalización. ¿Qué tipo gana? ¿Qué tipo gana? ¿Psychico o algo? No sé qué puede ganar, tío. ¿Eso qué es? Tera Tipo, ¿de qué tipo? A ver. Puedo observar al Pokémon un poquito. Info del Pokémon. Gold Duck. ¿Eso es tipo hada o psíquico? Creo que es hada, ¿no? Voy a hacerle semilladora. Me hace psico carga, me mata, ¿no? Es mucho nivel, tipo psíquico. Me revienta, yo creo. Lo he aguantado, no sé ni cómo. ¿Tú aguantas esto? Sí lo aguanta de sobra, ¿eh? Dos. Tres. Pégale cinco. Pégale cinco. Pégale otra. Ah, qué pena. ¿Tengo Ultra Ball? Ah, bueno, no le puedo todavía pegar, ¿no? Vale, vamos a sacar... a Guiardos. Va a pegar muchísimo este Gold Duck, tío. Tengo que pegarle con cosas que no lo maten. Es que no lo quiero matar. Rayo confuso. No, eso no me gusta. Ahora me puedo golpear a mí mismo. ¿Qué le hacemos, tío? Le hago un Cascada. Un Cascada no lo mata. No lo mata ni de broma, ¿no? Y me duerme. ¿En serio juega esto, tío? Me duerme, me deja confuso. Para que no le pegue. Y ahora me pegará, ¿no? Con el ataque ese... que pega tanto. A ver si me despierto. Psico carga. ¿Cuánto me quita esto? Me revienta, ¿eh? De tres me mata. A ver si le consigo pegar aunque sea una vez, tío. Además es más rápido que yo. Vale, hipnosis. Perfecto. Tú haz eso. Ya estoy dormido. Me he despertado. Buenísima. Ahora no te golpees. No. Vale. Perfecto. Se le quita la teracristalización. Y ahora sí le puedo capturar. Buenísima. A ver qué tengo. Tengo Ultra Ball. Se la tiro, ¿eh? A ver si entra. Que esa es otra. Vale. Bien, chicos. Otro Pokémon de teracristalización. Digo yo que estos Pokémon serán poderosos, ¿no? O al menos más importantes que el resto. Si no, no brillarían tanto. Cuando nada a toda velocidad usando sus largas extremidades palmeadas, su frente comienza a brillar. Ah, que no le tenía. Pues mira, uno más, ¿eh? Uno más. ¡Pum! Al Saidak le teníamos, pero al Golduck no. Vale, yo creo que a este Pokémon tampoco le tengo, ¿eh? Ah, sí le tengo. Sí le tengo. Vale, pero hemos llegado a esta parte. Vamos a mirar el mapa. Porque no veo la forma de llegar hasta la cueva esa, tío. ¿Dónde estamos? Vale. Y está aquí. Hmm. ¿Cómo llegamos aquí, tío? Me van a hacer dar la vuelta. No me molestéis. Me persiguen, tío, para combatir. Vale. Pues creo que tengo que dar toda la vuelta. Lo único bueno es que creo que puedo avanzar bastante con el planeo, ¿no? A ver, me tiro así. Simplemente tengo que seguir el río, supuestamente. Madre mía. Planeo medio mapa, ¿eh? Y ahora me vuelvo a tirar. ¿Pero qué hace aquí un Riolu? ¿Pero y este Riolu, tío? Voy a capturarlo, por supuesto. Nivel 18. No lo quiero matar. Ultra Ball. Venga, a ver si le atrapo la primera, tío. No tiene mucho nivel. Debería de entrar. Ahí está. Fácil y sencillo. Riolu atrapado. ¿Será un posible Lucario? Pokémon Emanación. Lucha. Se comunica con los suyos emitiendo ondas. Puede pasarse toda una noche corriendo. ¿No se cansa? Parece que no. Y ahí está. Riolu. Buenísima. Y me piro. A ver si llego hasta esa cueva. ¿Por dónde llegué, tío? Vale, creo que fue siguiendo aquel camino. Me acabo de acordar. Pero puedo ir por aquí también. Vale, puedo ir por aquí. Voy más rápido corriendo, la verdad. Puedo ir por aquí tranquilamente. ¿Eh? ¿O fue esa entrada de la cueva? No, no fue esa, ¿verdad? No, no fue esa. No, porque es justo encima de esta montaña que tengo a la izquierda. Vale, simplemente la vamos a bordear. Pillo esta MT. ¡No, Gastly! Solo quería la MT. No me molestes. Nivel 15. Cabezazo, Zen. Toma, cabezazo. Además, tengo dos cabezas. ¿Con qué cabeza pego, tío? ¿Con las dos, te imaginas? Doble cabezazo. Molaría, tío. Que un Pokémon con dos cabezas pegase el doble con ese ataque. Estaría bestial, ¿verdad? Makuita, Monkey. Vámonos. Ahora, en teoría, tengo que buscar la forma de subir a esta montaña. Por aquí a lo mejor puedo subir, ¿eh? ¡Ojo! ¡Otro Charcadet! Ya le tengo. Se ve poquito el Charcadet, ¿verdad? Esto ya no sé si lo puedo escalar. Hay una MT. ¡Ojo! A ver si lo puedo escalar de casualidad. Creo que sí, pero no tengo que sacar las alas. Hay un Pokémon ahí molestándome, tío. Vale. No. Buah, es complicado, ¿eh? Es que están ahí molestándome, tío. ¿Me empujan o qué pasa? No me empujéis, Pokémoncitos. Vale. Lo tengo. Bueno, hemos subido un poquito. Falta esto. Vamos. No, por aquí no consigo... No me deslizo. A ver aquí. No. Vale. Esta parte es la buena. Bien. ¡Oh, lo tenía! Tranquilo, tranquilo. Lo tenemos. Y... ¡Toma! Vale. Pokémon Insecto que ya tengo. Me queda este trozo. Buah, este va a ser complicado, ¿eh? Aquí no sé por dónde hacerlo. Igual aquí. Vale. Lo tengo. Hemos llegado, chicos. Hemos llegado. Lo hemos escalado no sé ni cómo, tío. Parecía imposible, ¿verdad? Pero lo tenemos. Hemos llegado a la cueva. Por la que no pudimos pasar en su día. Ahora sí, con el super salto que pego puedo pasar de sobra. Además, aquí me hice con el Arbitar poderoso. Y había otro Pokémon en la evolución del Toxel que no capturé. Le podríamos atrapar ahora, ¿eh? Mira, está el Duc Trío. Estos. Ojo, han cambiado los Pokémon. A lo mejor porque es de noche. Este no estaba. Este listillo no estaba. ¡Toma, hombre! ¿A qué nivel estás tú? Bastante nivel va a estar, ¿eh? Nivel 39. Voy a meterle una intimidación. Tenía que haber cambiado al Mabostiv, yo creo. Pero bueno, igualmente le intimido. Le bajo un poco el daño. Y a ver qué hace él. Venga, toma. Ataque disminuido. Me atiza. Me ha aplastado, ¿no? ¿Pero de qué va este tío? Cascada. Hazle retroceder. No, triturar. ¿Lo aguantas? No lo aguanta. Es que tiene mucho nivel, tío. Vale, saco a Mabostiv y así le habré metido dos intimidaciones y apenas me hará daño, la verdad. Y así le podré capturar, aunque tenga muchísimo nivel. La cosa es que este gimnasio va a estar muy fuerte, ¿no? Yo creo que va a tener los Pokémon de nivel 40 y pico mínimo. Viendo estos Pokémon va a estar complicado, ¿eh? Mordisquito. Vale. Toma, le echo retroceder. Le pego otro mordisquito. Así está. Perfecto. En rojo. Me atita. Madre mía. Pero ya se nota que no hace tanto, ¿verdad? Y Super Ball. Ah, toma. Perfecto. Buena captura. Deino atrapado. Montón de experiencia. Vamos a poner al Mabostiv el primero. Deino. Pokémon de tipo siniestro dragón. Al no poder ver, su forma de percibir el entorno es mordisquear todo lo que encuentra, e incluido su entrenador hasta que se familiariza con él. No tiene ojos, tío. No ve. Va mordiendo a la gente, eso sí, ¿eh? Pum. Deino atrapado. No tenemos muchos Pokémon de tipo dragón. Vale, vamos a poner Mabostiv el primero. Y aquí... Cuidadito con esto. Meditate le tengo. A ti te tengo, colega. No te tengo. Nivel 38. A ver, el tipo siniestro es muy eficaz, así que de mi mordisco le voy a reventar. No creo que me lo cargue de una. O no es super eficaz. Ah, bueno, es que era tipo... Le echo mucho, ¿eh? Truco fuerza. No me revientes. ¿Qué es eso? Ha intercambiado su ataque por su defensa. Bueno. Eso para Pokémon que sean muy defensivos es bestial, ¿no? Se pueden volver muy ofensivos. No, destruye la Super Ball, tío. Acupresión. Se está chetando. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto. Hay que capturarlo ya. Antes de que se vuelva loco. Vale, bien. Muy bien. Otro más. Meditate. Atrapado. Este evolucionaba en Medicham, ¿no? Quiero aprender triturar. Este ya es un ataque en condiciones, tío. ¿Qué quitamos? Vendetta. Yo creo que voy a quitar. Tengo mordisco por si quiero hacer retroceder y triturar tiene más potencia, pero no hace retroceder, aunque puede reducir la defensa. Bueno, es que en verdad si ataco segundo, vendetta es muy bueno, ¿eh? Pegamos con 100 de potencia. Le voy a quitar mordisco por triturar. Sí. Vamos a ir full agresivos. A veces bajaremos la defensa con triturar, hacemos más daño y si pegamos segundos, tenemos vendetta para pegar con 100 de potencia. Más el stab. Así que una barbaridad. Pokémon Meditador. Lucha psíquico. Practica yoga diario y no se pierde ni una sesión. Mediante la meditación aumenta su fuerza interior. Ese es Meditate. Venga, capturado. Algo más interesante aquí. Tengo al Deino. Vale. Me piro, ¿no? Me piro. Que esto es por donde no podíamos pasar porque no teníamos este salto. Pero ahora sí que podemos, tío. Un sublice. Ojo. ¿Le tengo a este? Nivel 38. No le tengo. Claro, es que esta zona prácticamente es nueva para nosotros, ¿no? Mabostiv se lo va a reventar. Le voy a meter un triturar que ya veremos si lo aguanta. Me saca mucho nivel, pero... Vale, perfecto. Está bien. Le he bajado la defensa. Triturar. Es un ataque bestial, ¿eh? Último lugar. Ni idea. Vale, voy a hacerle Super Ball de una ya. Yo creo que hasta que entre. Es que si le pego más, lo mato. Uf. ¿Le puedo pegar con algo más? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Además, le he bajado la defensa. No, no lo puedo tocar más. Ya es Super Ball. Y hasta que se atrape. Lo bueno que soy siniestro. A lo mejor me falla sus ataques. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¿No? No se nos resiste. Buena captura. Nivel 32 para Paumot. Si habláis. Siniestro fantasma. Hace su guarida en cuevas oscuras. Usa sus afiladas garras para desenterrar las gemas que se come. Se come gemas, tío. ¿Conocéis algún Pokémon que comiese gemas? Pues ya sí. Este come gemas. Una locura. Vale. ¿Qué más tengo? Mira, ahí está la evolución del Toxel, ¿eh? A ver, por favor. Por favor, ¿me la podéis dejar de liar, juego? Ahí está. Voy a por él. Y el otro es azul. ¿Por qué es azul? Será por macho y hembra, ¿no? Creo que es porque uno es macho y otro es hembra. Y es como se diferencian. No es que sea shiny. El Toxtricity. Voy a meterle un Triturar. Poca broma. El Mabostiv planta cara a estos Pokémon, ¿eh? Me sacan nivel, pero él les planta una cara bestial. Se los podría cargar, solo que los estoy capturando. Pero vamos, si quisiese derrotarlos... De sobra, tío, mi perrito. Ahora me he envenenado. Esas son malas noticias, la verdad. Bueno, me sacan cuatro niveles. Tampoco me sacan tanto. Pero bueno, me sacan nivel al final. Uno de vida, perfecto. ¡Chirrido! Me baja las defensas un montón. Así que esperemos capturarlo, tío. La primera. Este veneno. Y voy con Super Ball. Vamos. ¡Sí, señor! Toxtricity. Atrapado. 1272 de experiencia. Pokémon eléctrico veneno. Muchos jóvenes lo admiran por la impavidez y aparente indiferencia que muestra al entablar un combate. Sea cual sea el oponente. Como que le da todo igual, ¿no? Voy a comprobar que el otro no sea Shiny y que simplemente sea por macho y hembra. Ah, bueno, salía en el librito. Salían los dos, así que no es Shiny. Es simplemente macho y hembra. Vale. Qué complicado encontrar un Shiny, ¿eh? No hemos visto ni uno, tío. Un montón de Hariyama. Pero un montón. ¿Cómo tengo al equipo? Estoy envenenado. Voy a sacar el Scooby Jane. Quiero comprobar una cosa. ¿Me puedo reventar al Hariyama? Ojo, la evolución del Gible, ¿no? Este evolucionaba en Garchomp, uno de los Pokémon dragones, bueno, dragón más poderosos del juego, ¿no? ¿Le intento capturar? Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Le voy a sacar a Armarouch. Vamos a por él. A ver si le consigo. Va a costar, ¿eh? De todas formas. El Gavite. Nivel 43. ¿Cómo? ¿Cómo que 43? Le voy a meter fuego fatuo porque bajo su ataque a la mitad. Me hacemos disquito. Ah, vale. Crítico. Fuego fatuo. Ataque a la mitad. Así ya no me pega tanto, tío. Encima le voy haciendo un poquito más de daño. Pero qué barbaridad, ¿no? Su nivel, tío. Nivel 43. Qué locura. A ver si nos hacemos con él, ¿eh? ¿Qué saco? Crocalor. Voy con Crocalor. Le pego algún lanzallamas o algo así. Es suficiente. Eso sí, que no tenga terremoto. O algo del estilo. Puede tenerlo, ¿eh? O terratemblor. Míralo. Lo he pensado después, tío. No me mata porque le he quemado. Pero me baja la velocidad. De otro me mata. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. ¿Sabéis quién vendría bien? Guiardos. Pero le tengo muerto, tío. Porque Guiardos entra metiendo intimidación. De hecho, voy a meter a Mabos Tifa, aunque esté envenenado, porque le puede bajar el ataque un poquito más. De esta forma controlo a la bestia, tío. Que por lo menos no me pegue una barbaridad. Intimidación. Ataque para abajo. No me tiene que hacer mucho. Vale, lo aguanto. El problema es el veneno. Pero bueno, le puedo hacer yo algún ataque. Un triturar. Sí que le vamos a meter. La quemadura poco a poco, pero le va bajando. Y un triturar le metemos. Mordisco. Buah, qué bien. Aguanta Mabos Tifa, tío. Me ha hecho retroceder. Ya es mala suerte. Ya es mala suerte. El veneno sí que me revienta. Aguanta Mabos Tifa. Pégale aunque sea un triturar, tío. Con un triturar ya le puedo empezar a lanzar Super Balls. Pero necesito que le pegues. Mordisquito. Pégale. Me vuelve a hacer retroceder, tío. Estamos teniendo una suerte horrible, tío. Creo que le aguanto otro ataque. Así que a ver si no me hace retroceder tres veces seguidas. Triturar. Garra Dragón me mata. Me pega más que Mordisco. Tiene Garra Dragón. Un ataque muy bueno para él. Porque tiene estapa al ser de tipo dragón. Quemadura le va bajando. Le tengo que pegar con algo. Sacar a otro Pokémon. Voy con Paumot. Buah. A lo mejor me mata de un ataque, eh. ¿Qué le hago, tío? Para no matarlo. Un mordisquito. Vale, soy más rápido. ¿Le hago retroceder yo? Toma, se la he devuelto. Ahí te quedas. Voy a empezar a lanzarle Super Balls. Que la quemadura, tío. Se lo va a ir fulminando. Y al final lo mato. Super Ball. Venga. ¿A la primera? ¡No! Hubiese sido muy bonito, eh. Por supuesto que no. Menos mal que está quemado. Y su ataque está bajito, eh. Si no, me pegaría una barbaridad. Pero mira cómo le tanqueo. Super Ball. Venga, atrápate. No te quiero matar por la quemadura. Vamos, sí señor. Qué Pokémon, eh. Uno de los mejores del juego. Bueno, su evolución, claro. Pero ahí está. Nivel 43. Qué locura, tío. Pokémon de tipo dragón-tierra. Muy ocasionalmente puede mudar la piel y perder las escamas. Las medicinas que las usan como ingredientes son muy reconstituyentes. Pues ahí está. El gabite para la Pokédex. ¡Pum! De hecho no tenemos la pre-evolución. Ahí tengo una incursión. Ductrio. Voy a pillar esta Poké Ball. Y ya estoy muy tocado, eh. Tengo que salir de la cueva. Mis Pokémon están ya muy debilitados. Porque al final hemos capturado un montón aquí dentro. Pero nos hemos llevado muy buenas piezas, eh. Ah, lo que quería comprobar. Si con el Scooby Jane me puedo cargar al Hariyama. Fácil. Más que nada porque podría farmear un montón de experiencia. Si me hago a este Pokémon. Al ser evolución me tiene que dar una barbaridad. Y tengo el cabezazo Zen que es súper eficaz. Y a lo mejor lo reviento aunque me saque 10 niveles. ¿Me lo cargo de 2? Me lo cargo de 3. Qué pena. Si me lo cargase de 2 sería bestial. Podría farmearlo. De 3. Ojo, eso es como protección. No le puedo pegar. De 3 no es tan bueno porque él me va a pegar una vez. Y a lo mejor me mata. No sé yo con qué me pegará, tío. ¿Pero me puede matar de un ataque? Es la pregunta. A ver, cabezazo Zen. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? Su concentración. No me digas que me va a devolver el golpe o algo así, eh. No puede atacar. Vale, pues no ataques. No me falles. ¡No me falles! Tambor. No le sirve de mucho. Ha fallado. Cabezazo Zen. Se está concentrando. Eso creo que solo me pega si no le pego yo, ¿o no? Pues no falles. Vale, menos mal. Hasta luego el Hariyama. ¿Y cuánta experiencia ganamos? 1.300, tío. O sea, dos Hariyamas me dan un nivel. Es una locura, eh. Es justo lo que había pensado que podía pasar, tío. ¿Hay otro Hariyama? Es que me voy a cargar a otro solo para subir de nivel. Y está Medicham ahí al fondo. Madre mía, qué locura esto. Nivel 40, cabezazo Zen. Venga, toma. ¡Pum! Lo dicho, si lo matase de dos, sería bestial. Tambor. Está muerto. Está muerto porque soy más rápido. Aumenta su ataque al máximo. Ahora me mata de un golpe, pero yo ataco primero, ¿no? Ya está. Está muerto. Lanza llamas para no fallar. Hariyama fuera. Y toda su experiencia para mí. 1.300, nivel 31. ¡Guau! Qué maravilla esto, eh. Humareda. ¿Qué hace Humareda? ¿Tiene mucho ataque esto? Me suena que es un ataque poderoso. Es especial. Así que nos viene genial. Tenemos 96. Tiene 80 de potencia, 100 de precisión. Un infierno de llamas daña a los Pokémon adyacentes en combate. Puede causar quemaduras. Así que esto ataca a todos, ¿no? Los que estén en combate. En combates dobles es bestial. Vale, ¿qué quitamos? Calcinación. Sí, calcinación por Humareda. Tenemos más potencia. Así que no hay mucho que pensar aquí. Ahora vamos a pegar mucho más también. Por el lado de fuego. Cómo se nota, eh. El acabar con Hariyama, tío. Creo que me voy a intentar hacer con el Medicham. Y nos vamos ya. Porque... Ya estamos arriesgando de más, tío. No tengo los Pokémon curados. Y Medicham va a estar al nivel 40 también. Míralo. Le puedo hacer un lanzallamas. Patada, salto, alta. ¡Ah, tío! ¿Has visto cómo pega este animal, tío? ¿Habéis visto cómo pega este animal? Si es que no tengo Pokémon. ¿Para qué me meto en este combate, tío? ¿Para qué me meto en este combate? Si no puedo pegarle. Voy a lanzarle un Ultra Ball por si tengo la suerte legendaria. No tengo Ultra Ball. Super Ball por si tengo una suerte que no me la creo ni yo. Vamos a ver. Si no, ya vendremos a por él. No hay problema. Ahora mismo el equipo está bajo cuerda. Truco o fuerza. Bueno, eso me permite... Le intento pegar, tío. Voy a intentar pegarle, va. Vamos a hacerle un... Humareda. Pego. Acupresión. Vale, le voy a pegar, eh. Eso que se aumenta la defensa. Humareda. ¡Dios! ¡Quémale! ¡Toma! Le he quemado, eh. Bajamos su ataque a la mitad. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Le voy a intentar hacer otro ataque por si de casualidad cuela. Patada, salto, alta. Me fulmena. Poco que hacer ahí. Y nada, yo creo que ya Super Balls, ¿no? O sea, es que tengo dos Pokémon, creo, ¿no? Está quemadito. Va bajando su vida. Y me queda Crocalor. Y Pau Mod. Madre mía. Super Ball. Vamos. ¡No! ¡Qué pena, tío! Truco fuerte. Vale, eso me da un turno gratis. Al final. Que use eso todo el tiempo y me da oportunidad de capturarlo. Ahí está. Ha bajado amarillo, por lo menos. Así que ahora es más fácil capturarlo que antes. Pero igualmente sigue siendo un Pokémon de nivel 40 y evolución. Es muy difícil, tío. Si tuviese Ultra Ball. Autosugestión. ¿Qué es eso, tío? Ha copiado los cambios de estadísticas. Si yo me hubiese bufado, él se bufa también. ¡Ulo! Eso es buen ataque, ¿eh? Cuando te enfrentas a alguien que se ha bufado. Venga, Medicham, tío. Podrías capturarte, también te digo. Tiene tres ataques que no hacen nada. Solo pega con la patada salto alta y encima eso puede fallar. Si falla, se mata, ¿eh? Ya os aviso. Se mata él solo porque se hace una barbaridad de daño cuando falla ese ataque. Así que lo mismo hasta se mata el Medicham, tío. ¿Vamos? ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Pua! Nos vamos de aquí con el Medicham atrapado. No me lo creo ya, ¿eh? Vámonos, que estamos en las últimas. Paumont quiere aprender a latizar. ¿Esto cuánto ataque tiene? Tiene 80 de potencia, pero 75 de precisión. No me gusta. Falla muchísimo. De cada cuatro ataques falla uno. Medicham, lucha psíquico. Puede prever los movimientos de su rival usando sus poderes psíquicos. Fortalecidos por el yoga. Vale, pues ahí te quedas, amigo. Para la Pokédex. Y uno más. Ya tenemos tanto al Meditate como al Medicham. Y ahora vámonos de aquí sin problemas, ¿eh? No quiero más problemas. ¿Cómo se sale de esta cueva? Supongo que es por ahí, ¿no? Solo me voy a enfrentar a un Pokémon Shiny. Y hay muy pocas probabilidades de que eso ocurra. Pero ahora mismo es el único Pokémon contra el que lucharía. ¡Junto un Teracristal! Vale, es bueno saber lo que aparece aquí. De hecho lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Pero no sé si tengo la salida de la cueva muy lejos. Bueno, voy a intentar avanzar. Están por aquí las antorchas. ¡Ojo! Otra vez la evolución de... La pre-evolución de Garchomp. Entrenadores. Hariyama. Tío, aquí nos podríamos fortalecer un montón, ¿eh? Entre los entrenadores y los Hariyama podríamos subir muchísima experiencia. La evolución del Arbitar. Pupitar se llamaba, ¿no? Mira, hay un montón. ¡Guau! Nada, esta cueva es una cueva de oro, ¿eh? Es una cueva de oro, tío. Te puedes ir de aquí, pero... Súper poderoso. Se sale por aquí. No me pegues, no me pegues. Que me tengo que curar, tío. Que estoy bajo los mínimos. Es que mira. Mírame equipo, por favor. Estoy destruido. Dios, nunca me he alegrado tanto de ver un centro Pokémon. Vamos a curarnos. ¡Guau! Ahí está. Nos curamos. Y qué buen trabajo hoy, ¿eh? Hemos avanzado un montón. Hemos conseguido llegar hasta esta ciudad. Así que para el siguiente vídeo tendremos combate de gimnasio. Iremos a por nuestra tercera medalla. Y estamos haciendo un equipo muy fuerte, tío. Además, buenas capturas. Pueblo al Forno se llama. Vale. Así que nada, chicos. Ahora sí, después de haber llegado hasta aquí. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pokémon Escarlata. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.